¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Yo soy Mafra Benitez, muchísimo gusto si es que no me conoces. Te invito a que te suscribas dándole click al botón que está por abajo que dice suscribirse y también a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. El día de hoy les quiero dar como una especie de tips, reseña y un video tutorial de cómo pedir ropa por internet, en este caso es ropa china de una página en específico. Así que va a ser un video, creo yo, bastante completo, informativo y sobre todo útil para ustedes. Así que te invito también a que me sigues en el resto de mis redes sociales para que estemos muy conectados y me puedas preguntar alguna otra cosa que no te haya quedado claro. Entonces, sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Por lo general, yo suelo pedir toda mi ropa por eBay o eBay porque me parece una página bastante confiable desde que entré la primera vez hace mucho tiempo. Y te cuento que tengo un video de cómo pedir paso a paso por esta página que prácticamente es muy parecido en todas las páginas. Así que lo voy a dejar abajo en la parte de la descripción y también arriba por aquí como sugerencia. Y bueno, en esta oportunidad me he animado a pedir de otra página que es el caso de Joins, que es una página también por internet que vende ropa, accesorios, zapatos y diferentes cosas. Yo solamente me pedí dos prendas para poder probar y ver qué tal era la calidad y darles una reseña lo más completa posible. Entonces, vamos a comenzar primero por un demo o un tutorial de cómo pedir por esta página. Lo primero que vas a hacer es entrar a la plataforma de Joins, colocar en idioma español para que se te haga mucho más fácil entender. Vas a entrar al área que prefieras. Yo en este caso entré a vestidos y te van a aparecer las diferentes opciones de compra. Yo justo encontré el que estaba buscando para este video. Lo vamos a abrir en una pestaña nueva y ahí te va a aparecer el precio. Vas a seleccionar la talla que prefieras y también la cantidad. Vamos a colocar agregar a la bolsa y te va a aparecer en la parte derecha superior. Ahí le vamos a dar a continue check out y ahí va a aparecer una especie de boleta con el precio. Puedes pagarlo directamente o por Paypal. Recuerda que yo ya te enseñé a pagar por Paypal en el video que voy a linkear en la parte de abajo. Vamos a crear una nueva cuenta, si es que no la tuviéramos, con un correo que utilicemos frecuentemente y una contraseña. Vamos a colocar nuestros datos personales. En este caso yo estoy colocando unos ficticios para poder agilizar este proceso. Y ahí va a aparecer ya una especie de una preboleta. Vamos a colocar el tipo de pago, ya sea con una tarjeta de crédito. Ahí te dan las diferentes opciones y le damos a proceed to check out. Vas a esperar un momento y luego vas a empezar a rellenar los datos de tu tarjeta y eso es todo. El tip que les quiero dar es que si es que van a pagar con una tarjeta de débito, puedan utilizar una que solamente sea para compras. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta que es de ahorros donde tengo todo mi dinero y la otra la utilizo solamente para compras por internet. Transfiero el monto a esa tarjeta y pago con esa tarjeta. Entonces, si es que llegara a pasar algún problema, esa tarjeta no va a tener ningún dinero, ningún fondo y no me va a poder pasar ningún robo de identidad o robo de dinero ni nada. Entonces es un tip para ustedes. En segunda instancia, como segundo tip, les quiero decir que también siempre intenten pedirse las tallas un poquito más grandes. Por ejemplo, yo soy S, pero me tiendo a pedir M porque prefiero que me quede grande y mandarlo a meter a que me quede chiquito y no pueda hacer nada. Entonces, esta ropa por general, como es china, las chinas son flaquitas, entonces te recomiendo que pidas una talla más. Ahora sí les quiero mostrar las prendas para que las puedan ver y sobre todo yo quiero realmente observar estas prendas junto con ustedes como una primera impresión para contarles cómo es lo que yo vi por internet, cómo es, cómo me ha llegado y también qué tal es la calidad. Y la primera prenda que tengo es esta de aquí. Vamos a abrirla. Y es como un vestido. Ajá. Miren, es así. Es un vestidito. Es un romper en realidad. Por aquí las mangas son mucho más como caladitas, descubiertas, transparentes. En la parte de aquí tiene como un lace-up en el pecho, súper pequeño. Y abajo está como la faldita. Y dentro de la falda tiene, sí, sí tiene, miren, un forrito para que te sientas mucho más segura. Entonces, eso te va a ayudar. En mi primera impresión, por acá les voy a dejar cómo es que yo vi este estampado en internet. Y creo que se ve un poco distinto. Realmente no es tal, tal cual el estampado. Tampoco está feo, simplemente no es el mismo. Y, sobre todo, a mí me gusta en realidad que tenga un buen acabado. Creo que es lo que más me importa a veces porque se ve que le han puesto un poquito más de calidad. Las mangas están súper bien hechas. El cierre también, que no se nota mucho. No hay deshilachados ni malas costuras. Así que yo creo que para el precio que hemos pagado es una calidad estándar que va de acorde con el precio. La segunda prenda es esta de aquí. Y, de por sí, aquí está la foto. Y sí, es tal cual el estampado como yo lo vi. Así que por esa parte vamos perfecto. Y, bueno, es un poco extraña de entender. Espero que luego que hagamos las tomas lo puedan entender mejor. Es un vestido. Es off shoulder. Tiene aquí elástico. Eso me gusta un montón. Que tenga elástico para que no se me esté subiendo, ni bajando, ni apretando. Se amolda tu cuerpo. Tiene por aquí también el cierre. Miren, súper escondidito. Me gusta un montón esto. Porque así no se nota un cierre todo feo. Se ve súper bonito. Y, bueno, el vestido va así. Y aquí tiene como un cinturón que amarra hacia atrás. Ya lo van a ver mejor cuando me lo ponga. Esta sí, la calidad está muchísimo mejor que la anterior. Es como una tela un poco más gruesita. Un poco más suave. Los colores más vivos. Así que definitivamente esta prenda me gustó mucho más. Y, bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Que les haya servido. Que les haya sido de utilidad para ustedes. Si tuvieran alguna otra pregunta, me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Que yo siempre estoy respondiendo o preguntarme directamente a cualquiera de mis redes sociales. Siempre estoy muy pendiente. No te olvides de seguirme por Instagram y por Facebook. Si tienes alguna pregunta. Si quieres ver fotos de outfits. Si quieres ver fotos de maquillajes y demás. Y también mi vida diaria. No te olvides de suscribirte para que estés muy pendiente cada vez que yo suba un nuevo video. Y nos vamos a ver en una próxima ocasión. Chao. 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 ¡Gracias!